Como parte del proyecto Contágiate, el jueves arrancó el reparto de maíz en grano entre vecinos más necesitados de Tatsú, Peto y Tijméhuac, y en los próximos días se extenderá a 10 municipios más, de acuerdo con un estudio elaborado por un grupo de amigos altruistas y personal de la Universidad Autónoma de Yucatán, que desarrolla una serie de proyectos en el sur del estado. La intención de este programa, en la que participan diversas instituciones educativas, ayuntamientos, entre otras instituciones, no es otorgar el grano una sola vez, sino hacerlo cada semana y hasta que termine la contingencia, y de acuerdo con la generosidad de quienes quieran sumarse a esta acción, para lo cual se realiza una campaña cuyo fin es contagiar a todo Yucatán en este tiempo, cuando dar duele más, pues cada día tenemos menos. En opinión de las familias visitadas en comunidades marginadas, el maíz y el frijol son los principales alimentos de consumo diario. Por ello, se ha estimado iniciar este apoyo con 10 toneladas de maíz y dos de frijol, que irán aumentando conforme más donantes quieran sumarse a este esfuerzo. El grano de referencia se está adquiriendo entre los campesinos de la región, principalmente de aquellos más apartados que tienen problemas para desplazar y vender sus productos, con lo que lograrán un doble beneficio, dado que la distribución es entre familias de la misma zona. Gracias. 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 Gracias.